hola qué tal muy buenas bienvenidos a una nueva edición del oscarómetro del cine de lo que yo te diga y de for your consideration como siempre con francisco martínez hola frank qué tal muy buenas nacho oscarómetro ya definitivo después de haber estado conociendo las nominaciones de los globos de oro y de los critic choice pensamos que se iba a poner un poco patas arriba todo pero tampoco ha sido así estoy un poco consternado después de haber analizado en profundidad las las nominaciones y ahora ya con la cabeza fría enfrentarme de nuevo al oscarómetro y ver que no ha cambiado nada yo me estoy aburriendo mucho menos mal que hemos inventado esto de los carómetro porque desde luego menuda carrerita entre nuevo méxico filadelfia phoenix detroit las vegas de oro que dónde está dónde están esos globos de oro que te hubieran nominado a mejor dirección a ridley scott y al inmanuele miranda que ha pasado que ha pasado a una york comer o algo así que han y que han sido y se han pasado de serios que ni han nominado los globos ni hallar el leto ni esto que han tenido que nominar los critic choice hallar el leto para poner un poco de porque como los critic choice básicamente nominan a todo lo que suena un poco que a oscar pues vamos a meterlo no vaya que luego nos dé la sorpresa pero los globos de oro han estado como muy cometidos y muy menos revolucionarios de lo que yo esperaba recuerdo que en el último oscarómetro ya al final decíamos estos cambios en los que han estado trabajando todas estas nuevas nuevos votantes que han metido de alguna forma van a cambiar algo y cuando ves a esa señora aria blanca presentando las nominaciones dice vale no ha cambiado nada pues no no ha cambiado nada la verdad rivalidad malsana este año entre los critic choice y los globos de oro más que nunca los globos de oro que están en una situación muy crítica de popularidad y de prestigio y de eso se están aprovechando o intentan aprovecharse los critics choice que han fijado las nominaciones para el mismo día el 13 de diciembre y la gala también para el mismo día el 9 de enero así que ese es un poco el calendario vamos a ver cuál de los dos acierta más con lo que luego veremos en los oscars y te parece vamos a ver primero los globos de oro que bueno en un recuento general pues pocas sorpresas porque bueno belfast tiene siete nominaciones el poder del perro tiene seis con cuatro vienen el método williams no mires arriba licorice pizza y west side story con tres doom pinder ricardos y encanto y no quiero dejar la oportunidad de mencionar pues a una de las sorpresas que está en el oscarómetro pero que ha logrado colarse en mejor película de drama porque está belfast está dune está el método williams está el poder del perro y también está coda esta película que desde sundance ha ido creciendo y está funcionando bastante bien en la carrera y ha conseguido la nominación al globo de oro a la mejor película de drama si ha conseguido la nominación a la película de drama pero no así a su actriz emilia jones que está también en muchas quinielas y el que está lanzadísimo es uno de los actores de coda que es troikotsur que está nominado a mejor actor secundario en los globos de oro en los critic choice está nominado también a los spirit awards es el único que ha hecho gotan globos de oro critic choice y spirit award o sea es como él está haciendo la carrera perfecta este actor que en principio estamos dando como más relevancia a marley madlin y resulta que no que el que se está llevando en la crítica también está siendo bastante destacado y yo creo que a través de esa de esas interpretaciones la película también ha ido creciendo y en un año en el que tenemos que jugar con 10 títulos cuando está claro que no hay 10 títulos por los que jugar pues coda está aprovechando muy bien ese espacio ese colchón que hay y no me extrañaría que fuera una de las 10 nominadas al oscar ahora mismo desde luego está en puestos de nominación tú la llevas teniendo en el oscarómetro ya alguna que otra semana pues nada cubre ese perfil de feel good yo opino que los globos de oro el motivo es de celebrarse o de haber las nominaciones porque las nominaciones no fueron más que deplorables con este hombre Snoop Dogg o como se llame que es el único se ve que atendió a la llamada para dar las nominaciones no os perdáis el momento en el que menciona a Villeneuve con una pronunciación así bastante extraña y viendo esto la pregunta es quién va a ir a los globos de oro porque bueno da la impresión de que no va a estar ni el camarero para servir los canapés porque se ha ido a los critic choice estarán en los critic choice entonces no sé yo a qué están jugando los globos de oro de los critic choice obstinados y cabezones por mantener esa guerra hasta el final el mismo día porque bueno lo que va a ocurrir es que los globos de oro con este movimiento van a quedar totalmente en ridículo está claro que la industria le da la espalda y las estrellas lo previsible es que se vayan a los critic choice así que la gala si hay gala que veremos a ver va a ser bastante deplorable si lo hacen yo entiendo el esfuerzo que han hecho por salvar un poco los muebles a pesar de que ya la cadena de televisión la NBC dijo que no iba a retransmitirlos que tenían que pensar en sus cosas reformular todos sus todos sus mecanismos internos y salir con una con un lavado de cara más importante ellos la han intentado hacer en ocho meses pero no está claro que la industria no ha estado preparada los critic choice son unas hienas que van a ir a unos buitres que van a la fecha del cadáver pero en realidad es que los globos de oro han estado como muertos hasta que dijeron oye que no que sí que los vamos a hacer y la industria pues ha encontrado con esa especie de patata caliente que muchos estudios directamente no han promocionado para nada sus nominaciones a los globos de oro pues Belfast por ejemplo a la aldea de sus 11 nominaciones en los critics y los globos de oro como si nada o King Richard o Dune porque había estudios que directamente habían dicho que no iban a enviar sus películas a los globos de oro lo que pasa que estos habían puesto un pequeño pie de página diciendo que este año no era necesario que ningún estudio enviara sus propuestas que ellos lo iban a ver todo y que iban a votar pues así de alguna forma viendo venir que no iban a enviarles nada ¿no? entonces hay otros estudios como Disney que sí ha dado un paso adelante y que está promocionando por las nominaciones de West Side Story o de Encanto o de Luca y tal pero son muy pocos los que lo han hecho el año que viene imagino que las aguas estarán más calmadas pero yo creo que este año no va a haber ceremonia como tal el simulacro de nominaciones fue bochornoso con la presentación de Snoop Dogg muy divertida al mismo tiempo ¿no? porque ustedes decían que se enteraban de las nominaciones cuando básicamente decían el nombre de la película porque el nombre del actor o del director era como pero ¿qué es esto? ¿cómo dijo Marión Cotilá? yo no sé podría haber sido cualquiera cuando dijo a Ned digo ah vale a Ned pero si fue un espectáculo bastante bochornoso ni siquiera tenían ahí las imágenes de las películas eso era peor que las nominaciones de los Goya o sea yo creo sinceramente que no va a haber ceremonia que va a haber un comunicado de una rueda de prensa esperemos porque si no hay demasiadas emociones los Globos de Oro que yo creo que sí han decidido dar sus nominaciones este año es más que nada para demostrar el lustre que hay por primera vez en película de comedia musical porque bueno Gloria Bendita con Cirano, No mires arriba, Licorice Pizza, Tic Tic Boom y West Side Story y se han dejado fuera Inde Heights Inde Heights, fíjate cómo estará la cosa de nivel para haberse dejado fuera a Inde Heights que era una gran candidata en cualquier otro año la han metido en mejor actor pero no en peli y bueno la verdad es que mucho nivel tres musicales que creo que será la primera vez que hay tres musicales nominados al Globo de Oro porque no ha habido nunca tantos y sí que me sorprende la presencia de Licorice Pizza porque sí que está Alana Haim, sí que está Cooper Hoffman pero Paul Thomas Anderson no está en dirección tampoco está Bradley Cooper en actor de reparto y esto ha posibilitado quizás una de las sorpresas en la categoría de mejor dirección que es la de Maggie Gyllenhaal por The Lost Daughter que no está en película solo tiene también la nominación de Olivia Colman pero ha logrado entrar frente a nombres consagradísimos pues como Paul Thomas Anderson, Joel Cohen, Guillermo del Toro, etc. Sí, además de alguna forma ha puesto a la película sobre la mesa es decir, Netflix ya tiene muchas películas y no todas van a llegar, no van a copar la categoría de mejor película pero sí que The Lost Daughter ha estado siempre ahí alrededor con la nominación de Olivia Colman que hayan metido a Maggie Gyllenhaal es un poco esa estrategia también que hicieron el año pasado que metieron a tres mujeres directoras hay que decir que el número de mujeres directoras en Los Globos es tan exiguo como en los Oscars o sea, el año pasado fue la primera vez que nominaron a más de una mujer y llegaron como a las siete con esas tres metieron a Regina King y a Chloe Zhao y a Emerald Fennell y yo creo que esta nominación pues tiene también ese carácter simbólico está bien, es la primera vez que la vemos aparecer por ahí y bueno, en algún momento la película se escena a finales de año puede empezar a hacer algo que no lo haya hecho ya que Olivia Colman, por ejemplo, no esté en los Spirit Awards la película sí está ahí Maggie Gyllenhaal también está ahí pues a lo mejor empieza a despertar un poco mi esperanza con esta película es Los Basta a ver si ahí la meten también y de alguna forma eso influye directamente en las nominaciones a los Oscars porque los verdaderos precursores de los Oscars se está viendo están apuntando más a Los Basta que a esta antesala mal llamada que eran Los Globos y se habla mucho de la diversidad de que han entrado nuevos miembros perfecto pero yo simplemente digo ni Judi Dench ni Ann Dow ni Maire Strip ni Richard Jenkins ni Rita Moreno esto es gerontofobia a tope porque donde está toda esta gente que han quedado fuera de las nominaciones ni un solo yayo como decías tú en Twitter ni un solo yayo así que Los Globos de Oro no sé qué pretenden con esta ofrenda a toda esta gente con esta chavalería ahí la verdad es que se han dejado a grandes pesos ahí y con el tema este de la diversidad pues al final se han quedado unas nominaciones bastante bastante caucásicas porque en actriz por ejemplo podrían haber metido perfectamente a Tessa Thompson o a Jennifer Hudson que la han nominado a la mejor canción y no es que se han ido a las cinco nombres que están en todas partes que es algo agotador o sea a Jessica Charleston a Nicole Kidman a Lady Gaga o sea tenéis sobre la mesa o sea os han estado acusando de que sois racistas de que no nomináis a una persona de color de que aceptéis sobornos para nominar a Cher a mejor actriz por burles hombre por favor haced un poco de acto de conciencia el voto es individual pero de forma de forma colectiva no tenéis un concepto claro de que hay que dar un poco más de originalidad o de diversidad a esos nombres o sea es que ves las nominaciones de actriz y dices vale va al final de todas formas los globos de oro primero la cabra tira al monte eso en primer lugar y segundo es que nunca se está contento con los globos de oro es decir cuando se pasan de payasos nos parece mal cuando se ponen serios nos parecen muy aburridos y les cuesta ese término medio encontrarlo y aunque hay algunas yo creo que son una de las nominaciones más calculadas y cerebrales de los últimos años en los globos de oro pero sí que es verdad pues me falta más más salseo más tal pues en fin siempre con los globos de oro no hay yo creo que ninguna excentricidad este año en las nominaciones pues hay alguna algún esto que le gustan mucho las estrellas y bueno pues está ahí Ben Affleck nominado como secundario que estaba un poco olvidado y demás pero pues la nominación eterna de Nicole Kidman también cuestionada con la película ahora que resulta que salen las críticas y que no es tan buena como pero bueno ahí está Nicole Kidman y Javier Bardem pues está Emma Stone por Cruella también o sea son esas pequeñas cosas que recuerdan que estás en los globos de oro y que precisamente por eso también los querías y una cosa es que sean unos mamarrachos y otra cosa es que sean tan convencionales como esta o sea si salte un poco de ahí y premia y nomina algo un poco más atrevido pero no hay ningún momento atrevido salvo la nominación salvo la nominación quizás de Marión Cotilar por Anet la más sorprendente dejando fue a Dan Driver en la categoría masculina también a destacar Madres Paralelas no está Penélope Cruz pero sí que está tanto la música de Alberto Iglesias como la película en película internacional así que va a ser interesante ver esa carrera de música si finalmente Alberto Iglesias puede ocupar alguna de las plazas y se está complicando mucho lo de Penélope Cruz acuérdate cuando hicimos un butaque y butacón para allá por septiembre que hiciste una masterclass allí que te faltaba la pizarra y tal y estaba ahí el bueno de Borja esperando el mercado de fichajes y se hablaba de que Barayet y ponía a Penélope Cruz primera no sé qué es que al final las cosas se ponen en su sitio y seguramente las aguas se van calmando al final luego consigue la nominación pero está la cosa la carrera de mejor actriz está muy muy intensa muy amplia y vamos a ver qué pasa con Penélope Cruz que no ha conseguido ni nominación a Critics ni nominación a Globo de Oro que es bastante preocupante porque en los Critics Choice pues está nominado hasta el apuntador entonces eso sí que preocupa más así que como el SAG no llega al rescate pues parece difícil para es complicado tener el SAG se cuele se cuele una interpretación internacional es muy muy difícil donde lo tenía que haber hecho tenía que haber sido en los Globos o en los Critics aún así bueno es que lo de los Critics es como si le tuvieran alergia a cualquier idioma que no fuera inglés porque es que nada ni en guiones ni en dirección ni nada solo han visto cine cine americano y entonces pues yo todavía no descarto la nominación de Penélope Cruz ahora mismo no la tengo en puestos de nominación adelanto ya cosas de los carómetros pero desde luego es una de las pues si hay que sacar conclusiones de lo que ha pasado en estos días analizando un poco las nominaciones pues una de las hay opciones que suben otras que bajan otras que se quedan así en un en un terreno de nadie Penélope Cruz desafortunadamente está en las en las que bajan porque tampoco se está acordando nadie de la crítica de su trabajo pues había quedado en Nueva York había quedado segunda o tercera en las votaciones pero eso no sirve no sirve para nada porque a nivel de estadística no figura en ningún lado y no y no y creas que no pues no ayuda saber que Madres Paralelas no va a estar en la en la selección en la sorlis y eso creas que no le quita le quita visibilidad le quita porque volver que sí que estuvo nominada por volver pero bueno volver por lo menos el corte sí que lo pasó no estuvo nominada pero sí que pasó el corte y eso creas que no pues le hizo estar allí con esa sensación de viveza pero bueno veremos a ver qué es lo que ocurre y los Critic's Choice pues nada tampoco merece lo que se puede comentar es que está todo y lo más relevante sí lo más relevante sí es que que es lo que no está habría que analizar hasta Jude Hill en las categorías infantiles el niño de Belfast evidentemente y lidera Belfast y West Side Story con 11 nominaciones El Poder del Perro y Doom con 10 Licorice Picha y El Callejón de las Almas Perdidas con 8, con 6 El Método Williams y No Miras Arriba y con 4 Coda y La Casa Gucci así que aquí poco hay que decir y la verdad es que las 10 nominadas a Mejor Película perfectamente podrían ser las 10 nominadas al Oscar si no se mete así a alguna apuesta internacional porque están Belfast Coda No Miras Arriba Doom El Método Williams Licorice Picha Callejón de las Almas Perdidas El Poder del Perro Titic Boom y West Side Story Es muy tentador yo he estado tirando un poco de estadísticas me he remontado hasta el 2012 o así y la verdad es que aciertan bastante o sea su momento de gloria fue el año de pues de vez una vez en Hollywood y todas estas que aceptó 9 de 10 eso también se repitió en el 2011 o en el 2012 también con 9 pero es que más o menos todos los años colocan 7, 8, 7, 8, 7, 8 desde el 2020 hacia atrás el año pasado fue un poco más raro y solo colocaron 6 porque estaba la carrera como mucho más abierta había más títulos y los critic shows estaban absolutamente desorientados no sabían qué hacer y atinaron solo en 6 pero de la lista de aquí es muy tentador plasmar esas 10 películas en los Oscars Nightmare Alley por ejemplo todo el mundo está cuestionando que puede ser la que se caiga de esa lista de 10 porque no está en los globos de oro pero es que la han nominado hasta mejor dirección a mí me cuesta yo creo que puede ser esa película que tiene mucho apoyo de todos los tipos de gremio de todas las menciones técnicas y que se cuele al final también en película no en dirección pero sí en película y a lo mejor y este año nos quitan precisamente mucha emoción porque como hay 10 nominadas tampoco vemos cuáles van a ser las 8 cuáles van a ser las 9 que entren como va a haber 10 pues van a estar las 10 salvo sorpresa que están en toda la conversación eso también hace que la categoría de mejor película llegue bastante diezmada porque bueno el año pasado vimos como One Night in Miami se quedó fuera La Madre del Blue se quedó fuera porque hubo 8 nominadas este año eso no va a pasar porque bueno van a entrar ahí en bloque en principio este año podrían entrar perfectamente las 10 a mí me escama un poco ver esas 3 películas de Netflix ver a Tick-Tick-Boom a Don't Look Up y a The Power of the Dog en puestos de animación veo más débil a Tick-Tick-Boom pero la verdad es que los Critics Choice que son los mismos críticos que se han cargado la película de Adam McKay después la nominen a mejor película o sea son simplemente porque está en el run run de los Oscars o sea ese tipo de contradicciones me ponen enfermo entonces yo creo que Tick-Tick-Boom se puede caer o a lo mejor es Nightmare o Cirano por ejemplo es la única que está en los Globos de Oro y no está en los Critics Choice pero yo creo que ese abanico de 10 puede dejar la puerta abierta a una de las películas internacionales de las que tantos estamos hablando en esta carrera estamos cansados de decir que está siendo un año buenísimo en película internacional los Critics Choice ya hemos visto que no hablan otro idioma que no sea inglés pero a lo mejor Drive My Car que lleva ya dos menciones de la crítica tan importantes como Nueva York o como Boston ganando pues quien te dice que no se pueda meter por la mínima un Drive My Car que es verdad que no me acuerdo de quién la lleva pero tampoco es que esté haciendo mucho por la película y eso le puede un poco lastrar sus opciones pero un Flea yo que sé podría ser el año en el que se colara esa película como Parásito en película y en película internacional bueno pues vamos a ver qué es lo que ocurre yo creo que es el momento de ver cómo estas nominaciones afectan a una nueva entrega del Oscarómetro toca revisarlo toca actualizarlo así que si te parece ha llegado el momento del Oscarómetro y vamos allá con las apuestas vamos a ver cómo influyen esas nominaciones de los Globos de Oro de los Critic Choice de los Premios de la Crítica y bueno vamos un poco a ir comentándolo todo empezamos si te parece por la categoría de actriz de reparto empiezo yo por ese pelotón del 10 al 6 en mi caso se mantiene en el décimo puesto Meryl Streep por No Mires Arriba baja respecto al anterior escalarómetro Katherine Hunter por The Tragedy of Macbeth sube un puesto al octavo con su nominación al Critic Choice Rita Moreno por West Side Story en el séptimo sube un puesto también por la fuerza de coda Marley Matlin y en el sexto cae del quinteto se veía venir Judi Dench por Belfast a ver si esta semana no tenemos esas esas similitudes que vimos en las en los carómetros anterior tengo algunas algunas por ahí pero no todas a ver en actriz secundaria yo creo que bueno la lección que podemos extraer de aquí es que pues bueno que hay como un batallón de cabeza y que luego hay varios nombres ahí pues harían Rita Moreno Rubniga que están ahí orbitando no sabemos qué va a pasar empiezo con mi con mi número 10 meto esta semana en el 10 a Rita Moreno por West Side Story impulsada por esa nominación a los Critic Choice y por ese ese corazón que es de la película de Spielberg en el 9 baja un puesto Cate Blanchett por el callejón de las ramas perdidas porque básicamente no está en ninguna parte en la película ya hemos visto que tampoco está funcionando muy bien en el 8 baja desde el 7 Marley Marley por Coda porque al final es Troy Cotsure el que se está llevando el bacalao en el 7 bajando desde el 2 Judy Dench porque no es el año de los yayos nos duele mucho pero Belfast tiene una chica y es Caitriona Valf y en el 6 sube desde el 9 a Diana Deuce por West Side Story nominada a los Golden Globes nominada a los Critic Choice y una de las revelaciones de la película de Spielberg bueno Judy Dench que ha pasado de ser líder en tus primeros termómetros a desaparecer y en mi caso también era una nominada fija yo esperaba que los Golden Globes se acordaran de ella sí, sí luego vendrán los Lloros vendrán los Lloros es la última oportunidad seguramente de nominarla 87 años luego vendrán pues los Lloriqueos de oh qué pena no la pudimos nominar en ese momento y bueno pues vámonos al Quinteto yo en mi caso en el quinto puesto se mete por primera vez sin duda la fuerza de la película de momento Ariana Deuce por West Side Story yo en el 5 tengo a Christian Dance por El Poder del Perro manteniendo posiciones está cada vez recibiendo más menciones de la crítica y cada vez me gusta más su personaje así que mantiene puesto de nominación en el cuarto se mantiene Andow por más a la espera de conseguir la nominación al SAG que le pueda dar el trampolín necesario pues en el 4 yo también mantengo Andow tenía por lógica que haberla bajado pero los Critics ya se han ido a su rescate le han dado una nominación que le ha venido muy bien para tenerla en la conversación los Spirit Awards no la han nominado pero sí le han dado un premio especial a más por básicamente por su reparto y muy tal puede que estemos ante esa remontada la crítica sigue sin acordarse mucho de ella está en algunas nominaciones para acá para allá pero no termina de ganar pero mantiene posiciones Andow en el tercero se mantiene Kirsten Dance por El Poder del Perro yo en el 3 vuelvo a meter en puestos de nominación a Ruth Niga por Passing ha conseguido la nominación en Los Globos de Oro pero los Critics han pasado de ella y eso me parece un error porque yo creo que va a ser esa nominación que los Oscars sí que van a reservar y que desde luego en Los Sac también la veo En el segundo se mantiene Caitriona Valf por Belfast Yo en el segundo subiendo una posición a un Janelis por el método Williams lo mismo está en todas partes nominada a los Critics nominada a los Golden Globes yo creo que es la favorita al Oscar en Twitter ya se lo están dando me da un poco de pereza este premio pero no hay que negar la evidencia y sube un puesto y se queda al borde de la primera posición Y en el primer puesto siempre es garantía supporter Black Woman a un Janelis por el método Williams que en efecto está confirmando que es ese papel de soporte que misteriosamente todo el mundo se pone de acuerdo en destacar nominar y posteriormente seguramente premiar de momento por segundos carómetro consecutivo a un Janelis lidera mi 50% del Oscarómetro Yo creo que le pega muy bien al método Williams llevarse mejor actor y mejor actriz de reparto estoy pensando a ver dónde tiene esa violación esta semana yo en el número 1 esta semana en actriz secundaria tengo a Keitriona Valf por Belfast yo creo que el Oscar es para una de las dos salvo sorpresa mayúscula así que está bien que tú tengas a Ellis en el 1 y yo tenga a Valf porque yo creo que ahora mismo son las dos opciones con las que se puede jugar en esta categoría Muy bien pues vámonos mantenemos las líderes del anterior Oscarómetro Onyane Ellis y Catriona Valf y vamos con actor de reparto cuando quieras Pues en actor de reparto las conclusiones que sacamos de esta tormenta de nominaciones y demás es que hay tres favoritos muy indiscutibles y luego que son Kotsu, McFee y Hins veremos a ver dónde los tenemos Dornan está muy bien apoyado y luego pues es que los Globos de Oro han puesto ahí a Ben Affleck de nuevo la han resucitado de entre los muertos los Critics Choice le han dado el impulso a Jared Letta a J.K. Simons y luego hay otros nombres que están por ahí yo en el 10 esta semana tengo manteniendo posiciones a John Bernthal por el método Williams me ha escamado un poco que no esté en los Critics Choice porque era una nominación perfecta para él y por eso no ha subido y de momento no lo bajo en el 9 reingresa a los carómetros Ben Affleck por The Tenderball ocupado por esa nominación a los Golden Globes en el 8 mantiene posiciones J.K. Sammons por Binder Ricardos también por esa nominación a los Critics Choice en el 7 baja Richard Jenkins por The Humans porque ya es absurdo mantenerlo en puestos de nominación baja desde el 2 y en el 6 mantiene posiciones Bradley Cooper por Leigh-Colish Pizza que es uno de los grandes damnificados de las nominaciones de los Critics Choice de los Globos de Oro porque no está en ninguna parte ni como actor por El Cabejón de las Amas Perdidas ni como secundario por Leigh-Colish Pizza En mi caso sube en el décimo puesto vuelve Ben Affleck por The Tender Bar en el noveno se mantiene J.K. Simmons por Binder Ricardos en el octavo se mantiene Jason Isaacs por más al séptimo baja sale del quinteto ya también Richard Jenkins por The Humans la película de la que nadie habla y en el sexto baja también fuera del quinteto se ve que sus pocos minutos en pantalla le pasan factura Bradley Cooper por Leigh-Colish Pizza En los buenos años de los Globos de Oro hubiera estado ahí y seguro con su doble nominación pero no es este año ese Número 5 mantiene posiciones Jared Leto tenía que haber bajado y los Critics Choice una vez más han ido al rescate por la Casa Gucci en el quinto sube Jamie Dornan por Belfast que ha estado nominado la primera vez que lo tienes creo que en el quinteto es la primera vez porque sube y la verdad es que tanto Globos como Critics Choice pues le han nominado así que es posible esa segunda esa doble nominación ahora mismo es más factible en actor de reparto que en actriz de reparto Sí, sí yo confiaba en esa primero más en la de actriz de reparto y hemos visto que no va por ahí la narrativa Número 4 subiendo desde el 7 Troy Kotsur por Coda lo hablábamos antes está haciendo una carrera prácticamente perfecta y yo creo que está impulsando además incluso las opciones de la peli así que subiendo desde el 7 Kotsur por Coda En el cuarto subiendo desde el 6 Troy Kotsur por Coda Número 3 mantiene posiciones Jamie Dornan por Belfast En el 3 mantiene posiciones Jared Leto por la Casa Gucci Muy alto lo tienes muy bien En el número 2 desciende desde el número 1 Kieran Hintz por Belfast es verdad que está en todas partes están los Globos de Oro están los Critic Choice tiene alguna mención en la NBR pero hay alguien que le está pisando los talones y hemos dicho que no es el año de los Yayos y pierde esa primera posición a ver quién es el nuevo En el segundo puesto se mantiene Cody Smith McPhee por El Poder del Perro Vale y Cody Smith McPhee mira que era reticente a darle el puesto de nominación pero una vez que se lo he dado y que he vuelto a ver la película creo que es un Oscar que encaja muy bien y sobre todo si no se lo dan a Cumberbatch porque se lo quité Will Smith sube desde el 4 Cody Smith McPhee por El Poder del Perro sin ninguna duda era el favorito de la crítica y y mi apuesta mi apuesta esta semana el mejor acto secundario Bueno y en mi caso en el primero se mantiene de momento Kiaran Hintz por Belfast tú muy interesante porque tú encumbras y destrozas llevas a los avernos y a la gloria con una facilidad pasmosa si no que se lo digan a Richard Jenkins y Judy Dench que ahora están en el purgatorio Los he tenido muchas semanas este es el quinto Oscar de Beto ya han estado ahí Kiaran Hintz y Richard Jenkins pero hay que mover hay que mover pues nada vámonos a actriz actriz protagonista en este caso vámonos con el el quinteto de 10 en el décimo puesto baja Frances McDormand por The Tragedy of Macbeth menuda bajada muy bien deja ya de estar por estar en el noveno se mantiene Jennifer Hudson por Respect en el octavo se mantiene Rachel Segler por West Side Story al séptimo sube Alana Heim por Licorice Pitsa agupada por la crítica y en el sexto cae del quinteto por primera vez Penélope Cruz por Madres Paralelas esa te ha dolido lo sé lo sé pues la categoría de actriz está como muy muy estable las nominaciones de los Globos de Oro y de los Critics no hay un hecho sino confirmar cinco nombres que van a estar en todas partes pero bueno hay también muchas alternativas para yo veo cuatro puestos fijos y para el quinto veo a muchas de las alternativas que están por ahí del cinco al diez vamos a ver yo esta semana salen de los carómetros Frances McDormand y mi querida Renata no tiene sentido mantenerlas ahí a cambio Meto reentra vuelve a los carómetros en el número diez Tessa Thompson por passing porque creo que de alguna forma bueno es que McDormand y Renata no iban a estar y creo que Tessa Thompson tiene más opciones que ellas de estar en esta posición en el nueve otra novedad Alana Heim Licoryspizza o sea también era muy reticente a esta nominación pero está en los Globos está en los Critics la crítica también creo que es la después de Christian Stigual es como la interpretación más reconocida así que era lógico meterla número nueve en el ocho bajando desde el seis Jennifer Hatz por Respect adiós Jennifer en el siete mantiene posiciones Penélope Cruz por Madres Paralelas y en el seis sube desde el diez Rachel Zegler por West Side en mi caso en el quinto baja un puesto Nicole Kidman por Bean de Ricardo quinta posición manteniendo posiciones también Nicole Kidman por Bean de Ricardo en el cuarto sube se mete en el quinteto Olivia Colman por The Lost Dauter por favor Spooky pon aquí fuegos artificiales o algo porque después de cinco escarómetros hemos conseguido que Nacho meta a Olivia Colman todo llega todo llega todo llega número cuatro manteniendo posiciones Lady Gaga por la Casa Gucci en el tercero mantiene posiciones Lady Gaga por la Casa Gucci subimos hasta el tres con Olivia Colman con The Lost Dauter en el dos Kristen Stewart por Spencer vale en el dos Jessica Chastain por los ojos de Tammy Faye mantiene posiciones esta semana pasada te he estado defendiendo en Twitter no te me quejarás todos los ataques que has recibido ahí está Jessica Chastain en los Globos de Oro ahí está Jessica Chastain en los Critic Choice ahí está ahí va a estar va a estar en los SAC seguro y de momento yo la dejo en el dos y la flamante ganadora de la crítica de Detroit de Jessica Chastain es y de las Vegas de las Vegas es primera por los ojos de Tammy Faye la verdad es que como no las Vegas no iban a premiar hombre que he apropiado que las Vegas primera de Jessica Chastain por los ojos de Tammy Faye que tiene esa habilidad porque en cada fotograma parece estar interpretando a una folclórica distinta entonces tiene mucho mérito eso esa capacidad de transformación realmente y lo que hemos dicho muchas veces todavía hasta que lleguen los premios gordos vamos a ver realmente por quién se decantan la foto de Kristen Stewart yo todavía no la veo Nicole Kidman va en caída libre un poco con Linda Ricardos y ojo ojo que tampoco hay muchas más opciones así que hay muchas más opciones efectivamente a no ser que Lady Gaga dé un puñetazo sobre la mesa número uno en mi caso mantiene Kristen Stewart por Spencer sigue siendo la interpretación la crítica ha sido como muy reacia a premiarla las grandes organizaciones han pasado de ella pero las pequeñitas está ahí sumando 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 y está en todas partes la película sin embargo no tanto o sea se cae de categorías pues en los cities creo que está en música y en alguna más pero no está en fotografía no está en vestuario o sea la película no va a ir mucho más allá de la nominación de Kristen Stewart pero la mantenemos en el número uno por cierto en el último premiere mundial Nauzet Melian decía que yo tenía Jessica Chastain en el quinto y tú en el sexto pero por favor qué sacrilegio primero y segundo aquí vamos a tope con esa opción porque tú tanto que dices de que lo mío es descabellado pero tú no la bajas de la segunda posición yo en el primero escadómetro estuvo en el número uno porque no veía tampoco esa foto es verdad y luego ya pensaba que la crítica la iba a apoyar más a Kristen Stewart y la he mantenido ahí pero es verdad que el Oscar a la mejor actriz está siendo un poco impredecible a la hora o sea yo es verdad que no me imagino a los SAG dándole un SAG a Kristen Stewart por Spencer y sí me lo imagino perfectamente dándoselo a Jessica Chastain o a Olivia Colman yo creo que este año ya lo comentaremos pero creo que este año el SAG va a ser más definitorio que nunca yo creo que quien gane el SAG de actor y de actriz gana aunque el año pasado fueron más los BAFTA los que marcaron tendencia pero creo que el SAG va a desnivelar creo que los BAFTA van a seguir marcando tendencia este año también porque si no tengo mal entendido creo que han cambiado un poco las normas y no van a ser tan locos como el año pasado como que van a meter tres de votación popular y tres de votación especial y eso va a hacer que se metan ahí algunas pues a lo mejor el año pasado se hubiera quedado fuera Kristen Stewart y este año casi seguro que no se va a quedar si gana pues el BAFTA y el SAG tenemos ganado el Oscar seguro pues veremos a ver mejor actor te toca del 10 al 6 pues vamos con la categoría de mejor actor donde hay un trío muy confirmado ya y muy asegurado por estas nominaciones que hemos visto de los critics y de los blogs habría Andrew Garfield estaría también por ahí como muy seguro pero el quinto nominado te juro que no lo tengo nada claro de momento empezamos por el 10 en el 10 a ver donde lo tengo me ha encantado meter a Nicolas Cage por Pig no va a ir a ningún sitio pero es que tampoco tenía mucho material tú lo decías en el anterior Oscarómetro a partir del 7 es que me sudo a la hora de encontrar nombres con los que completar la decena como la han nominado al Critics Hoy pues digo vamos a aprovechar esta semana y lo metemos a Nicolas Cage por Pig que además también ha ganado en Las Vegas donde si no iba a ganar Nicolas Cage el mejor actor por Pig pues en Las Vegas obviamente número 9 bajando 1 Bradley Cooper por el carijón de las ambas pérdidas han sido unos grandes perjudicados por las nominaciones como hemos dicho en el 8 subiendo un puestecito Javier Bardem con Binder Ricardos está en los globos pero no en los Critics yo creo que no no va a pasar de ahí número 7 mantiene posiciones Leonardo DiCaprio que es una de mis dudas y puede ser esa quinta plaza o no pero de momento lo dejo en el 7 como también dejo en el 6 a Joaquín Fénix con Camón Camón que ha sido completamente olvidado en los Spirit Awards aunque Camón Camón está en Pelibla en los Critics y en los Globes en mi caso décimo Javier Bardem baja por Binder Ricardos en el noveno sube Nicolas Cage por Pig en el octavo se mantiene Bradley Cooper por el carijón de las almas perdidas en el séptimo se mantiene Leonardo DiCaprio por no mires arriba y en el sexto se mantiene no logra ni subir ni bajar está estático totalmente Joaquín Fénix por Camón Camón bueno ha habido alguna novedad con respecto al último que lo habíamos casi clavado número cinco pocos cambios de lo que vamos a ver hasta aquí Peter Dean Leitch por Cidano nominación a los Globos de Oro como mejor actor en Comedia Musical nominación en los Critics a mí todavía me cuesta verlo pero esta semana sí o sí tenía que estar ahí nominado en el quinto en el quinto mantiene puesto Peter Dean Leitch por Cidano número cuatro mantenemos posiciones con Denzel Washington y Macbeth en el cuarto se mantiene Denzel Washington por Macbeth será la única nominación de al final de Macbeth yo creo que al final en película puede no estar en actriz ya hemos visto que no Catherine Hunter no va a pasar de la anécdota pues puede ser actor y fotografía quizás no sé se me ha caído mucho esta peli bueno subimos al tres Andrew Garfield con Tick Tick Boom mantiene posiciones en el tres baja Will Smith por el método Williams toma ya vale en el dos mantiene posiciones el favorito de la crítica Benedict Cumberbatch con el poder del perro que bien que está en el dos sube un puesto Andrew Garfield por Tick Tick Boom y número uno manteniendo posiciones yo creo que desde los carómetros número uno Will Smith por el método Williams explícame por qué lo has bajado al tres esta semana si está en todas partes está en todas partes pero se le va a hacer la carrera larga y creo que la gente le va a gustar más votar a Andrew Garfield o a Benedict Cumberbatch que a Will Smith y todo lo que representa pues ese Hollywood un poco a veces popular pero desnortado y Benedict Cumberbatch es el actor de prestigio el actor inglés que ya lleva una década de carrera estupenda y Andrew Garfield pues es la sensación del momento y la bueno y la confirmación con su papel en Tick Tick Boom así que de momento primer puesto se mantiene respecto al anterior escarómetro Benedict Cumberbatch el poder del perro me gusta que lo tenga a seguir yo creo que el poder del perro es la gran película del año esa gran película que no se van a atrever si se atreven a premiar mejor actor sería mejor dirección pero no sabes dónde la tienes sería no estaría tan mal después de todo bueno pues vamos ahora ya con mejor dirección vamos ya aquí ya minuto y resultado aquí solemos aligerar más en el décimo baja Joel Cohen por The Tragedy of Macbeth en el noveno baja Reinaldo Marcus Green por Metro Williams en el octavo sube Ryu Suke Amauchi por Drive My Car en el séptimo sube Lee Manuel Miranda por Tick Tick Boom y en el sexto se mantiene no sé por qué pero yo solo di mente digo que también Jessica Chastain dice que es su película favorita del año Paolo Sorrentino se mantiene en el sexto por fue la mano de Dios tú lo has dicho no sé muy bien por qué yo esta semana saco a Sorrentino del top 10 y saco también a Adam McKay por lo tanto tengo dos novedades la primera es en el número 10 aupada por esa nominación a los Golden Globes Maggie Gyllenhaal por de los Daughters la hablábamos antes puede que incluso cae en los Vaftas se cuele con esa nueva forma que tienen de nominar y la película a lo mejor ahora está empezando con esa nominación también a los Spirit Awards está empezando a hacer un poco más de ruido en el 9 se mantiene Joel Coen con Macbeth en el 8 la segunda novedad coincido contigo que a lo mejor el director que se puede colar en la categoría internacional no es Sorrentino sino que es Ryosuke Amauchi con Drive My Car número 7 mantiene Guillermo del Toro con el Callejón de las Armas Perdidas que está en los Critics pero no en los Globes y número 6 baja desde el 5 Reinaldo Marcus Green con el método Williams poca autoría y ahora vamos a un Quinteto que parece que se va solidificando y que es un Quinteto que que menudo los nombres hay en el Quinteto menudo los nombres y sería un Quinteto apoteósico pero es verdad que rompería esa tendencia a ver a un director internacional que hablábamos del principio ¿no? Farhadi Sorrentino Amaguchi ahora Amaguchi Joaquin Trier y Almodóvar y ahora pues parece que bueno que va a estar complicado a pesar de que haya tantas opciones que alguno se puede pero bueno veremos al final qué es lo que ocurre quinto puesto se mantiene Paul Thomas Anderson por Likoris Pizza Paul Thomas Anderson es también mi número 5 también mantiene posiciones con respecto a los carómetro anterior ha sido muy comentada su ausencia en los Golden Globes a cambio de esa nominación sobre esa de Amaguchi no sé por qué no nominan 6 o Golden Globes algunas veces han nominado a 6 o a 7 directores pero ha sido de lo más comentado aún así no creo que le haga daño esa ausencia a las opciones de Thomas Anderson En el cuarto se mantiene Denis Villeneuve por Doom Yo en el cuarto tengo manteniéndose también a Steven Spielberg por West Side Story habrá que hablar en algún momento de lo mal que ha funcionado West Side Story cómo nos ha dolido eso Pues sí vamos a ver cuando llegue a España qué pasa pero en Estados Unidos deplorable En el tercero Kenneth Branagh por Belfast Yo en el 3 baja un puesto por primera vez también desde que arrancamos el Oscarómetro que había estado aferrado ahí a la segunda posición no ha conseguido ser frontrunner nunca pero Denis Villeneuve yo lo veo fijo en las nominaciones pero no lo veo ahora como alternativa a James Campion baja del 2 al 3 con Doom Yo en el segundo como alternativa se mantiene Steven Spielberg por West Side Story Yo en el 2 tengo subiendo desde el 3 a Kenneth Branagh por Belfast creo que es el autor un poco más debilucho de esta categoría enorme de la que estamos hablando pero sí que puede en algún momento ser un un Tom Hooper de la vida y quitarle el Oscar a David Fincher que como hizo en su año pues Kenneth Branagh en algún momento puede arañarle el Oscar a la que está en el número 1 que en mi caso y seguramente en el tuyo también Jane Campion por El Poder del Perro Jane Campion sigue aferrada al número 1 en mi Oscarómetro desde el inicio es un Oscar que todo el mundo da quiere ver pero que es verdad que si Belfast tiene un poco más de apoyo del que del que estamos contando pues puede darse un caso como este que hemos visto que una película que guste mucho también por inercia se botea a su director que Kenneth Branagh no es precisamente un desconocido es un autor también que ha trabajado mucho en Hollywood y también es autor también no como Spielberg o Jane Campion pero bueno ahí está mi número 1 es Jane Campion como digo por El Poder del Perro Muy bien y vámonos a película como siempre minuto y resultado empieza tú Pues empezamos en mejor película número 10 se mantiene a pesar de no estar ni en Globos ni en Critics Binder Ricardos En el décimo sube premia de Nueva York premiada en Boston Drive Mad Car Ahí va Estaba a punto de meterla Estaba a punto porque es que empieza a verla en esa opción y muy bien que la hayas metido muy bien Número 9 entra en mi Oscarómetro por primera vez Coda En el noveno se mantiene The Tragedy of Macbeth Número 8 manteniendo posiciones no mires arriba Don't look up En el octavo sube Tic Tic Boom Número 7 también manteniendo posiciones a pesar del desprecio de los Globos Nightmare y el Callejón de las Almas Perdidas En el séptimo Baja pero es por una recolocación de categorías porque la tenemos muy presente Coda Bien Número 6 se mantiene Licorice Pizza una semana más En el 6 Baja Dun Número 5 bajando desde el 2 Dune En el 5 bajando desde el 3 no perdón desde el 4 el método Williams Número 4 para el método Williams que sigue vamos es una nominada segura después de todo lo que estamos viendo En el 4 sube desde el 7 pero no le da para ser alternativa Licorice Pizza Buena subida buena subida Número 3 subiendo desde el 5 y a pesar de ese fiasco en taquillas del que hablamos West Side Story Número 3 bajando desde el 2 West Side Story Nos ha dolido nos ha dolido ese revés Número 2 subiendo desde el 3 cada vez la veo más alternativa a la front run que yo tengo El poder del perro lo único que me echa para atrás para ponerle en el número 1 es ese logotipo de Netflix Lo mismo me pasa a mí segundo puesto sube un puesto empezó como alternativa bajó al tercero la semana pasada ahora vuelve a ser alternativa con el favor de la crítica El poder del perro Yo creo que es eso si superan sus prejuicios es la perfecta peli de premiar Número 1 manteniendo posiciones aferrada ahí a la espera de que alguien con un poco de peso cambie eso Belfast Belfast sigue también número 1 porque de momento todo es paja mucho comentario mucho tal pero realmente es una carrera que está teniendo esa letanía un poco así mortecina que al final va a ser entreguen las armas y denle el premio a Belfast porque es que realmente todo es aquí unas historias así un poco Sí el caso es que hay como muy potentes quizás para luego llegar al punto de partida que se está hablando pues desde que ganó el premio del público en Toronto pues que es la opción cómoda bonita entrañable inspiradora de premiar Sí el caso es que eso que hay alternativas interesantes del poder del perro está Likoriz Pizza también como muy fuerte Wiseai Story también pero no se está traduciendo en menciones de la crítica o sea que como alternativas a ver las ailas pero no no sé por qué no no se consolidan de cara a que cambiemos ese tú ves que llevas con Belfast desde los carómetros número 1 y es verdad que cuesta que cuesta auparla de ahí Pues sí todas tienen handicaps y Belfast quizás en ese voto de consenso del que tantas veces hemos hablado quizás el poder del perro es una opción mucho más factible en mejor dirección mucho más arte y mucho más crítica pero bueno no olvidemos que también hay mucha gente que llama al poder del perro el poder del tedio entonces esto en un voto popular sí está claro que la crítica iba a premiarla estaba claro que iban a premiar Nicolich Pitsch está sorprendiendo para bien lo de Dreyf Maikar pero de momento el guión previsto porque está todo más o menos como debía de llegar en este momento porque no olvidemos que a pesar de todo lo que se diga pues Belfast y bueno Belfast es la más nominada tanto en Critics Choice como en Globos de Oro así que de momento el guión y oye entre la crítica tampoco le está yendo mal yo pensaba que la crítica iba a pasar parolímpicamente de ella pero bueno hay un par de asociaciones también que la han que la han mencionado por ahí digamos que bueno un par ¿no? o sea The Power of the Dog está en Nueva York y está en otras tres más y Belfast está en otras cuatro críticas más también o sea que Drake McCart está en dos asociaciones y Corey Spitz en otras dos o sea que yo pensaba que va a ser una película como que la crítica iba a apartar va a ser interesante ver que hacen los Critic Choice si se van por esa película presuntamente oscarizable como Belfast o si se van a una crítica a una película adorada por la crítica como El poder del perro ahí se va a notar una vez más de que pie cojean ¿no? si juegan a predecir los Oscars o si juegan a premiar a la mejor película del año bueno pues vamos a ir un poco dejándolo tenéis como siempre las predicciones en las webs newsletters recordemos próximas fechas muy interesantes el 21 que ya está ahí lo estamos tocando lo estamos hablando desde el principio la famosa short list con algunas de las categorías como música película de animación documental etcétera pero muy interesante película internacional ver cuáles son las 15 si hay alguna gorda que no está si entra finalmente el buen patrón o no eso lo sabremos el día 21 por la tarde noche suelen a las 9 10 de la noche con nocturnidad y alevosía soltarán todo de golpe en un comunicado todo de golpe vendrá el shock y tal y a partir de ahí a partir de ahí ya va a venir un bajón nosotros haremos programa con la short list y actualizando los carómetro y ahí ya va a venir un bajoncillo debido a las fiestas de navidad año nuevo etcétera porque recordemos que luego aparte de el día 8 de enero que es cuando se entregarán Critic Choice y Globos bueno perdón 9 de enero cuando se entregarán Critic Choice y Globos de Oro no será hasta el día 12 de enero cuando conozcamos los nominados del gremio de actores importantísimo apunten 12 de enero y el 27 de enero conoceremos tanto nominados de gremio de directores y de gremio de productores así que y ahí la carrera se irá a otro sitio probablemente distinto al que estamos jugando ahora también los basta también por ahí más adelante los basta o sea que los gremios ahora estamos en la parte de la crítica pero cuando la carrera continúa y entrará en esa segunda fase todavía más emocionante que es la fase de los gremios pues sí la fase de los gremios dejándolo todo a punto para el 8 de febrero conocer las nominaciones bueno pues nada este ha sido los carómetros número 5 volveremos este nos ha salido más rápido hemos estado aquí muy afilados no había mucha cosa que no había mucha cosa porque los Golden Globes y los estos han sido como los Globos y los Critic Choice no han dado para más ahora lo importante es ver cuando cuando premien a ver lo que ocurre pero seguro que habrá comentarios o tendremos muchos comentarios cuando conozcamos las Orleas así que os emplazamos al próximo programa en el que comentaremos el sexto ya y con ese cerraremos el año porque ya se irán poniendo ya las fichas definitivamente sobre la mesa para las nominaciones pero bueno este fue el Oscarómetro número 5 y volvemos en unos días con el número 6 comentando las Orleas y volviendo a actualizar Oscarómetro hasta entonces pues hasta la próxima todo el mundo chau Gracias por ver el video.